Listo. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. Bienvenidos a la sesión número 35 de la Comisión Edilice de Administración y Gobernación. Siendo hoy lunes 19 de abril del 2021, a las 12.50 del día, damos por iniciada esta comisión. Les cedo el uso de la voz a nuestro regidor Gustavo, para que pueda tomar asistente. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenos días a todos. Tardes, Jan. Buenas tardes. Voy a dar paso al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de corum. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Elia Rosalba Peña Urrea. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Bertelena Espinosa Martín. Martínez. Buenas tardes, regidor. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Presente. Presente, Gus. Se vicia un poco el micrófono ahorita. No se estaba viciando. Apenas empezó a viciar. Perfecto. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Bien, presidente. Le informo que nos encontramos seis de los siete integrantes. Por lo tanto, hay corum y validez legal en lo que aquí se diga. Perfecto. Bien, doy paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número tres, asunto relacionado respecto a otorgar una compensación única al personal operativo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos que atiende enfermedades respiratorias del área COVID-19. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Perfecto. Nada más, yo creo que no debe decir enfermedades respiratorias. Él no atiende las enfermedades respiratorias, si nos traslamos. Ahorita le modificamos cuando vamos a la puerta. Ok, perfecto. Le comento, Gustavo, que habría que nada más modificar que sean traslados COVID-19, porque no atienden enfermedades respiratorias, ¿sale? Lo vamos a modificar cuando se haga el dictamen. Sí, de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Entonces, les informo que se encuentra con nosotros la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo. Bienvenida. Bien, presidente, pues damos paso al punto número tres, que es el asunto relacionado a otorgar una compensación única del personal operativo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos que atiende traslados del área COVID-19. Muy bien, muchas gracias, secretario. Bueno, nada más informarles, les comenté poquito antes de empezar la comisión, la información que hemos recibido, Alejandra la trae, ahorita nos la va a explicar, pero sí quiero hacer muy puntual que vamos a, obviamente, apoyar siempre y cuando se cumpla, que fueron personas que han estado en contacto y, pues, por lo tanto, en riesgo. En este caso, protección civil fueron quienes hacían los traslados de Tepa a Guadalajara o de alguna delegación o colonia a algún hospital de aquí de Tepatitlán y eran quienes hacían los traslados COVID-19 de la gente ya cuando estaba, pues, delicada a grave, ¿no? Siempre que se solicitaba el servicio. Entonces, es por eso que se les toma en cuenta. Daniel nos hace llegar una lista con todas las personas involucradas. Después, obviamente, Alejandra le requiere una bitácora de los horarios y la gente que va en la ambulancia a dar el servicio. Y es lo que ahorita Ale nos va a explicar, tal cual como le llegó, para que podamos tomar una decisión y, al mismo tiempo, poner el monto que vamos a asignar, ¿sale? Adelante, Alejandra. Bien, buenos días. Recibo un oficio el día 7 de abril, en el cual vienen descritas alrededor de 29 acciones que desempeñó el personal de protección civil, de las cuales nos quedamos solamente con lo que es traslados de pacientes COVID. El resto, pues, estaba dentro de las funciones que tienen ellos en sus jornadas ordinarias y el objetivo, además, es el tema COVID. Se queda solamente con una de las actividades y revisamos un listado que trae alrededor de 40 personas. Esas 40 personas se trabaja directamente listado con el director de protección civil y, en función de los perfiles, se le cuestiona de algunos y me dice, ok, no, ellos no participaron en traslados COVID, aunque estuvieron ahí dentro de la dependencia. A final de cuentas, se decide que se quitan 9 de esas 40 que no participan en traslados COVID y quedan solo 31 personas del listado de 40. La presenta evidencias fotográficas de los traslados y, además, se le solicita por parte de Oficialía Mayor que nos haga llegar una bitácora donde se describa cuándo se hizo el traslado, quiénes participaron en el traslado, para poder nosotros cotejar cuántos traslados son los que se han efectuado. La información la recibí el día de hoy, a las 12.15 aproximadamente. Es una información que sí viene muy descrita desde los signos del paciente hasta a dónde se le trasladó y si tenía o no COVID. Sin embargo, no viene en Excel para que a mí me permita comparar en este corto lapso de tiempo si realmente los que están en el listado dar el visto bueno para que pasen todos y poder analizar la cantidad de traslados de persona a persona, para que quede claro. Son aproximadamente 193 traslados los que se han hecho desde marzo que inició la pandemia al 14 de abril, que es la fecha de corte que me presentan a mí como evidencia. Si me preguntan a mí, yo sí preferiría que esta información que sí da la evidencia de que se han hecho, pero que necesitamos que esta sea analizada, cotejada, para poder tener un punto de comparación de cuántas personas han hecho los traslados efectivamente, cuántos de ellos y cuántos han hecho cada uno. Eso pues la recibí ahorita a las 12.15, ya la tengo y sería cuestión de procesarla. La puedo procesar el mismo día de hoy, pero esta es la evidencia que a mí me faltaría nada más. Son pocas personas y son alrededor de 60 ojos, no es mucho, pero ya ahí ustedes sería lo que yo esperaría que ustedes me definieran. Ok, a ver, no sé si alguien tuviera algún comentario. Adelante, manchita. Gracias, Miriam. Oye, a ver, estoy completamente de acuerdo en que hay que analizarlo y verlo, pero creo que nos están mandando más detallado que lo de los médicos, que en su momento no mandaron cuántos, a quiénes y por qué, y de todas maneras estaban en contacto COVID y se les autorizó. Yo creo que no podemos, porque son los de protección civil a ellos sí, exigirles que sean a ver cuántas veces trasladaron a alguien y cuántas, o si hay quien trasladó más o menos. Si ya está el trabajo y como dice Alejandra, bien detallado de cuánto, de todos los traslados y todo lo que han trabajado los de protección civil en el tema COVID, no podemos estar exigiendo que ellos nos muestren más y más y más cuando a los otros no les pedimos tanto, ¿no? Creo que el trabajo, como dijo la regidora Betty, le tocó en persona, le tocó ver cómo lo están haciendo y no es que no lo estén haciendo. Ya nos están mandando a Alejandra, sobre todo le mandaron todo el seguimiento, como ella nos explica, pues yo creo que no sé qué más queremos esperarnos, ¿no? Sí, no, de hecho a lo que se refería Alejandra era que el comparativo lo hiciéramos nosotros, no es pedirlo. Alejandra es la que lo hace. Lo único que le pedíamos a Daniel era la bitácora porque de los treinta y tantos elementos, ¿cuántos elementos tiene seguridad de protección civil? Tiene varios. Sí, tiene el valor de treinta y treinta y tantos elementos. ¿Y cuántos tuvieron? Están solicitando para treinta y uno porque... Y los administrativos no entran. Sí, es que nada más queríamos, yo les pedí la bitácora porque necesitábamos confirmar quiénes sí tuvieron el contacto, pues, porque obviamente no se les iba a dar a todos. Por ejemplo, lo administrativo, a los administrativos no se les iba a dar porque tampoco a servicios médicos se les dio. Entonces, si se fijan, él me manda el listado y me subraya los que no, porque son menos los que no. Entonces, me subraya los que no es porque son los administrativos. Pero los comparativos no se los pedimos a Daniel, eso los hace aquí directamente Alejandra y es para justificar el egreso que sale, o sea, el dinero que sale de tesorería. Gracias. Adelante, Betty. Gracias. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Conchita, pero también estoy de acuerdo en lo que dice Ale. Yo creo que está perfecto que se haga el extracto y sobre todo para acotejar que realmente las personas que vienen ahí, como ya lo mencionaban, nos dieron una lista de cuarenta, eliminaron a nueve, entonces vamos viendo con las vacunas, realmente sí sean las personas. Evidentemente no hay ningún problema con el tema del bono, pero sí, a mí sí me gustaría que haga el trabajo que dice Ale para tener la certeza y como tú dices, Miriam, para justificar el egreso de presidencia. Así es, Betty. Muy bien. Adelante, doctora. Bueno, nada más para comentarles pues y recordar que el doctor Medina ya nos dijo pues que él mensualmente recibe un informe de todas las actividades que realizan en servicios médicos municipales o si ustedes quieren pedir su copia respectiva en sala de regidores. Igual que a los de protección civil pues se eliminaron a trabajadores administrativos, sin embargo también hay enfermeros y hay personal médico que si no está en actividades de COVID no se les dio ningún bono. Entonces sí, hay que revisar pues que sí se haga lo mismo. Es todo. Así es, doctora. Eso se está haciendo. No se le está entregando, no se le va a entregar bono a nadie que no haya tenido contacto, que nos conste en manera de bitácoras o por medio del director pues porque ahora sí que es, estamos confiando en los directores sabiendo que han hecho buen trabajo. Entonces esa es nuestra, como quien dice, nuestra garantía, ¿no? De lo que vamos a autorizar el día de hoy. Entonces no sé si quieren que toquemos el tema de cuánto, cuánto sería el bono si queremos manejarlo igual que a los doctores y enfermeros de servicios o menos o más o no sé. ¿Qué opinan? ¿Cuál es tu propuesta, Miriam? ¿Cuál es tu propuesta? Yo sinceramente, yo sinceramente lo digo tal cual, yo no tenía pensado en ninguna cantidad, quería que lo decidiéramos en la comisión porque pues al final del día el riesgo es el mismo de unos y de otros, aunque sea por más o menos tiempo, ¿no? O más veces. Porque no todos los días recibimos COVID en servicios médicos, ni tampoco todos los días hicieron traslados. Entonces por eso quería dejar la consideración de la comisión. Dime, Beti. ¿Qué opinas? Bien, nada más aquí hay que tomar en cuenta que van a ser mucho más personas, ¿eh? Digo, la verdad es que si estamos hablando de 31, pues sí son casi dos veces más que lo que pedimos en servicios médicos, nada más para considerarlo. Si es que realmente esas 31, sí, sí, sí. Se nos va a ir a 100 mil pesos. Si dejamos los mismos 3 mil 500, pues se nos va a ir casi 100 mil pesos. Adelante, Carmelita. Gracias, Miriam. Mira, yo pienso que aquí, independientemente de que sea más personal en protección civil que en servicios médicos, el riesgo fue el mismo y sigue siendo el mismo. Simplemente todos los que llevaron a trasladaron a un paciente COVID, ya sea aquí mismo o a la ciudad de Guadalajara o a otro lugar, no sé, pues imagínate el tiempo riesgo que tuvieron. Entonces, pues yo creo que para ser justos debemos compensarlos con la misma cantidad, independientemente del número que son en servicios médicos y del número que son acá protección civil. Ok, así es, está bien. Nada más recuerden que acá estábamos en 3 mil pesos, ¿sí? Yo nada más quería comentar algo. Se fue a 3 mil 500, dígame, doctora. Los pacientes que traslada protección civil... Son trasladados, ¿sí? Y los médicos y enfermeras sí necesitan hacer una exploración y están más cerca de ellos. Eso es lo único de diferencia. Por supuesto es muy valioso su apoyo, pero sí hay algo de diferencia. Yo pienso que no se le debe de restar importancia pues al personal médico y paramédico. ¿Listo? Pues sí, eso sí tiene razón. A lo mejor sí, no son explorados. En su momento los que yo supe que se trasladaban pues ya van en la cápsula y todo, ¿no? Y todo, pero al final del día en los dos lugares se traía el equipo de cuidado, máscara, uniforme, todo. Carmela, ¿te ibas a comentar algo? Bueno, sin nada más, decirle a la doctora que no de ninguna manera, digo, menosprecio en nada el trabajo de servicios médicos municipales. Pero yo trato de que esto sea justo. El contacto con el virus lo tienen casi de manera idéntica. Porque antes de ser encapsulados, antes de ponerse todo el traje protector y todo eso, le toman signos vitales antes de saber si tiene o no tiene el COVID. El riesgo yo creo que lo llevan igual. Tanto el personal de servicios médicos como de protección civil. Yo pienso que el riesgo es exactamente el mismo. No sé qué piensen los demás. Si estuviera el director de protección civil, él nos explicaría con detalles cómo es este procedimiento y podríamos ver que, pues, sí hay contacto y hay un riesgo. Y de hecho, hay contagiados también en protección civil. ¿Es cuánto? Gracias, Carmelita. Miren, estoy sacando aquí las cuentas. Si fueran 2,500 pesos por 31, serían 77,500. Si fueran 3,000 pesos por 31 personas, serían 93,000 pesos. Y si fueran 3,500 por 31 personas, serían 108,500. ¿Me están checando ahorita en tesorería cuánto tenemos presupuestado para compensaciones? Porque también nos lo podemos brincar, ¿verdad? Digo, sí, a lo mejor sí nos lo podemos brincar siempre y cuando hagamos una reprogramación, bla, 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 bla. Me está confirmando nada más que si tengamos, pues, por lo menos 110,000 pesos para ajustar cualquiera de las tres cantidades. ¿Sí? Entonces, yo ahora sí que lo dejo a consideración de todos. Entonces, yo no quiero decir ni quién sí ni quién no, no es decir quién lo merece, más bien es decir quién tiene el riesgo. Lo decía yo el otro día, bueno, pues, al final del día a lo mejor todos tenemos el riesgo. Ya si salimos a algún evento social, pues, ahí no, ¿verdad? Pero, pues, todos tenemos que trabajar, entonces todos tenemos el riesgo. Porque podemos convivir con gente que no sabemos que lo tiene, aunque ellos saben que van a convivir con gente que saben que lo tiene y tienen todas las medidas de seguridad sanitaria. Entonces, pues, yo mi propuesta es cualquiera de estas tres. Dos quinientos, tres o tres quinientos. ¿Se siguen haciendo, Ale, los traslados? Al 14 de abril, sí. Al 14 de abril, sí. O sea, el último fue el 14 de abril. Ok, ha disminuido mucho los traslados, pero todavía hasta el día 14 de abril fue el último traslado. Adelante, Conchita. Gracias, Miriam. Mi propuesta es que se dé lo mismo que a los otros y que seamos, o sea, parejos. Siempre y cuando, como dices tú, exista la forma de dar la compensación. No podemos sacar de debajo de la tierra el dinero o, si sí se puede, rescatar de otra partida algo. También, este, creo que, pues, es un bono único que se va a dar y, bueno, si se pudiera, yo creo que lo mejor sería parejo para todos, sin estar, este, que tuviste más riesgo, que tuviste menos riesgo, porque a lo mejor en el riesgo de cada persona o su sentir de cada persona es diferente. Es lo único que yo opino. Pero también hay que ver, pues, que sí exista o de alguna otra partida que se pudiera modificar. Sí, 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 sí. Nada más que Tacho no nos contestaba el teléfono y ya fueron a, va a estar ocupado. Ya fueron a su oficina. Se me fue a checarlo antes de. Pero, pues, sí. Entonces, nada más que nos confirmen. Si tenemos los 108 mil pesos, este, yo creo que, pues, habría que darles a todos igual, ¿verdad? Entonces, si quieren, nada más antes de confirmar la cantidad, podemos comentarles de aseo público. Este, me gustaría que Ale nos dijera qué fue lo que le llegó de aseo público. De manera personal, les comento, nos mandaron el listado de todos los empleados. Yo creo que, obviamente, no todos tienen ese contacto. 98 personas. Entonces, yo creo que este sí hay que valorarlo bien, el de aseo público. ¿Ya? Ah, que no está Tacho. Bueno, ahorita vamos viendo lo de aseo público y ya ahorita antes de terminar la comisión lo votamos. ¿Sale? Les cedo el uso de la voz a Ale para que nos platique el tema de aseo público. Gracias. Bien. Recibo oficio con fecha del 9 de abril del área de aseo público, donde ellos solicitan que, igual que el resto del personal, recolección y limpia, que estamos hablando de quienes hacen la barrida aquí en el centro, como de quienes andan en los camiones. Dice que ellos tienen contacto directo con los ciudadanos, que desde que inició la pandemia ellos no han descansado y que, pues, los desechos que manipulan, pues, que también pueden estar infectados. Así mismo, hace un anexo de un listado en el que, una vez revisado, está un listado de 98 personas. De esas 98 personas están algunos excluidos porque están enfermos o porque no han estado incorporados por alguna incapacidad o incluso algunos que tienen COVID actualmente. ¿Qué se analizó? Y se le comentó al jefe de servicios médicos que al personal se les sanitiza el vehículo, se les dan cubrebocas porque lo tengo por medio de oficios, a lo cual se les entregan por parte de servicios médicos. Y, pues, aquí sí, pues, son 98 personas. El jefe del área dijo, yo no pido una gran cantidad, pido un reconocimiento. Dijo, incluso, comentó él, si 500 pesos reciben ellos van a estar agradecidos. Pero aquí es donde, pues, ese filtro o esa manera, pues, aquí sí no tengo una forma de decidir cómo cotejarlo porque el listado que me brindan, pues, viene desde choferes, recolectores, campaneros. Y, pues, aquí sí es lo que hablábamos en la primera sesión. Bueno, la solicitud está hecha, pero, pues, se pone a la mesa para que ustedes analicen esa parte donde cuántas más dependencias nos pueden argumentar, pues, que tienen contacto. Porque si bien es cierto, ahorita es por los desechos que se reciben, pero entonces también las oficinas porque reciben documentación que ha estado en otros lados. Entonces, pues, este aso público lo subo a la mesa porque es una solicitud directa de petición, pero son 98 personas en el listado. Con muchísimo respeto, este, hacia las actividades que ellos realizan, estamos en las mismas condiciones que comentaba nuestra señora presidenta. Este, tiene que ser, más bien, que sea contacto directo con pacientes, no con los desechos ni nada porque no tenemos nosotros, pues, es como tú dices, o sea, la seguridad de que de ahí se hayan contaminado. Yo no digo que no se puede hacer, pero no con el 100% de seguridad. Tiene que ser contacto directo con el paciente, número uno. Eso es lo que debemos de recordar. Si no, como dice Miriam y todos los demás, o los que reciben papeles, los que saludan a la gente, aunque sea de lejecitos, yo pienso que tenemos que tener medidas. Ya se le ha dicho, ese bono era para personal médico y paramédico de clínicas y hospitales, pero se amplió por necesidades, este, pues, justas, también para el personal de protección civil, que está en contacto con los pacientes, pero ya no con objetos ni con otro tipo de cosas, porque si no, pues, todo el mundo va a recibir un bono. Es mi opinión. Sí, así es. Este, yo también creo que no, pues, no podemos abrirnos, este, tanto porque, les digo, al final del día, todos tenemos un tipo de contacto, ¿no? Adelante, Carmelita, y luego Betty. Gracias, Miriam. Mira, efectivamente, si sacáramos una estadística de cuántas personas del área administrativa y del departamento de aseo público se han contagiado de COVID, yo creo que hay muchas más en el área administrativa que en el departamento de aseo público. Ahora, otro, otro comentario. Se les probió desde un principio a los, a los que tenían contacto más directo con, con los desechos, con, con bolsas y todo eso, de guantes, y a todos, absolutamente a todos, se les dio cubrebocas. Se les estuvo dando un cubrebocas periódicamente, no sé, cada dos días, no sé, cada, cada tres días. Sin embargo, la mayoría de la gente de aseo público no traía puesto el cubrebocas. Yo llegué a decirles a las personas del, del camión, ¿por qué no traes tu cubrebocas? Aquí lo traigo, señor, sí, pero ahí no te sirve, póntelo. Sí, ahorita me lo voy a poner, muchos, muchos de, de, de esa dependencia no portaban el cubrebocas. Entonces, pues, bueno, ese nada más es un comentario que, que hay un cierto descuido voluntario ahí de parte de ellos, pero se me hace, pues, absurdo que, que estén pidiendo también un bono porque, entonces, todo el resto del personal del ayuntamiento lo va a pedir porque, como dice la presidente, todos tienen contacto con, con, con papeles, con muchísimas personas que vienen de diferentes partes, de diferentes ámbitos, de diferentes dependencias. Entonces, pues, esto se vuelve una bola de nieve que no va a tener fin. Entonces, yo pienso que, que sí tiene que quedar muy claro que, que este, este bono solamente se le va a dar a las, a las personas que tuvieron contacto directo con pacientes contagiados de COVID. Todo el resto del mundo, en algún momento hemos tenido contacto con, con el COVID, ya nos hayamos contagiado o no, pero desde, desde una tienda al tocar alguna cosa podemos haber tocado el, el virus. Entonces, pues no, no podemos generalizar esto porque no va a haber dinero que alcance en el ayuntamiento para, para dar bonos. Y no es porque yo tenga nada en contra del personal de aseo público, pero pienso que, que si se les da a ellos el mismo derecho lo van a reclamar, el resto de otros departamentos. Es cuanto. Así es, regidora. Gracias. Adelante, Betty. Gracias. Muy de acuerdo con lo que acaba de decir Carmelito, propuesta por la cantidad de personas, yo creo y, insisto, no creo que se sigan teniendo los mismos traslados y también me queda claro que hay cargas de trabajo como fue el tema del COVID. pero que también no todos los días se cae tanto. Me queda listo, claro que es el tema del COVID. Yo creo que tres mil pesos por la cantidad de personas a mí se me hace excelente, pero esa es mi sugerencia. Gracias. Ok, sí, este, muy bien. A ver, entonces, este ya, ya tu opinión de este, Betty, ya fue por los de protección civil, ¿no? Sí, es correcto, porque son 30 mil personas y todos descartamos a Mande. porque los de aseo público ya entiendo yo que todos estamos en el mismo canal de que pues no es el mismo riesgo y que a lo mejor no, pues no deberíamos, ¿cierto? Perdón, tienes toda la razón, lo de aseo público ni siquiera entra al tema. Digo, me queda claro y reconozco su trabajo y reconozco todo, pero ya habíamos sido claros en quién sí iba a poder entrar al bono y quiénes desafortunadamente no. Entonces, nos quedamos con el servicio médico y el tema de protección civil. Miren, me está comentando Alejandra que varios de los empleados de aseo público fueron los que nos están, los han estado todavía, ¿no? Los que nos están apoyando a sanitizar todas las áreas públicas y se les han pagado horas extras. Entonces, creo que pues ya ahí quedan ellos cubiertos por los que tuvieron o no algún riesgo. ¿Tenemos alguna persona que le dio COVID de aseo público de aseo público pero qué? ¿Que sí se ha demostrado que fue por trabajo? No, no puedo saber. Ok. ¿Y son muchos los de COVID y aseo? Podría sacar el número uno. No, no te preocupes. Dígame, Sara. Yo creo que tenemos nada más que aclarar y a lo mejor hacer un protocolo para quienes sí se le va a dar y a quienes no. Y el punto número uno es que tengan contacto con los enfermos COVID. contacto directo pues. Para mí así debe de ser. Es todo. No, a ver, si ajustamos, ya me confirmaron de tesorería, si ajustamos el pagar, pero sí me parece buena la propuesta de Betty de tres mil pesos por la cantidad de personas. Yo creo que quinientos pesos no es ni más, no nos hace ni más pobres a quienes vayan a recibir. No sé qué opinen y por ser tantas personas lo dejamos en tres mil. Está bien. Yo opinaría que igual para ser parejos, pero cada quien. Pues ahora sí que, ay Dios, yo no quiero tomar. A mí me parece que tres mil está bien. Porque van a, tres mil pesos está perfecto. Sí, si ustedes sacan la cantidad a lo mejor de enfermos, no a todos, les tocó un contacto directo. Yo pienso que tres mil está bien. Yo pienso que tres mil está bien por la cantidad de personas que se les va a bonificar. o sea, no porque no merezcan lo de que se les dio a servicios médicos, pero eran menos personas. Entonces, pues yo pienso que tres mil pesos pues ya es algo muy digno. Aunque merecen igual. Muy bien. Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo con la propuesta que nos hacía Vete hace ratito. Yo sí creo que tres mil pesos está perfecto. No es ni por más ni por menos chamba, simplemente porque estamos cumpliendo o estamos queriendo apoyar, pero también estamos cuidando el presupuesto. Serían noventa y tres mil pesos por las treinta y un personas de tres mil pesos. Y si fueran tres quinientos, pues serían ciento ocho quinientos. Entonces, digo, ahí nos ahorramos quince mil pesos aunque sea porque quizá más adelante no se pueda salir alguna otra cosa en tema de compensación. ¿Qué me decías, Amy? No, comentaba que en la parte de servicios médicos el trabajo que hace el médico es el de diagnóstico. Sí, el de diagnóstico. Exactamente, yo creo que sí podemos equilibrarlo de esa manera como lo dice Ale. El trabajo de servicios médicos es de diagnóstico y el de protección civil es operativo, ¿no? Entonces, ahí podríamos definir. Sí, exactamente, ese sería el argumento real, así es. ¿Sí? Entonces, si estamos de acuerdo, las 31 personas ya están avaladas, ¿sale? ¿Ya lo checaste la protección civil? Lo potejaría, podríamos dejar el monto y yo les presento el Excel avalado y sobre ese lo presento contigo y que me lo firme y me los ayude a mí. Perfecto. Sí, como les decía, porque apenas recibimos hoy la información, ¿qué les parece si dejamos el monto por las 31 personas? Ale nos va a trabajar en el cuadrito de Excel y ya lo revisamos y ya hay que sea, pues ya sería menos, no creo que sea más si alguien no entrara, ¿les parece? Entonces, ¿les parece si lo votamos? Sería dar un apoyo económico que se le llamaría una compensación única al personal operativo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos que atienden a los traslados de enfermedades de COVID-19. Serían 31 personas por la cantidad de 3,000 pesos compensación única dando 93,000 pesos. Quien esté a favor, a favor de levantarse. ¿Mande? Nada más tengamos el extracto de algo, nada más y una vez teniendo el extracto vamos a definir el número de personas, qué tal que sean menos, mejor nada más la cantidad, como dijo Ale y las personas está por definirse o que se revisen las bitácoras. Gracias. Va, perfecto Betty. Ok. Sí, el dictamen se haría ya teniendo la cantidad de personas para que el dictamen sí lo diga, ¿sale? Y ya yo les aviso o que se los haga llegar chullita del cuadro comparativo ya nada más para que revisemos todos la cantidad de personas que realmente son. ¿Sale? Y para cerrar en el tema de aseo público, entonces estamos todos en el mismo entendido de que no cumplen con el tema de contacto directo. Contacto directo, ¿sale? Con eso hay. Porque así lo había subido la primera vez con los médicos y lo habías dicho, Miriam, que eran los que tenían contacto directo. Contacto directo. Entonces, si vamos a manejar ese tema, pues no entran. Así es, exactamente. Así es. Si a los médicos que tenían contacto directo, nada más se les autorizó. A todos los urbano. Así es. Y son médicos. Y son médicos. Así es. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, listo, el punto tres, agotado. Adelante, regidor Gustavo. Muchas gracias, presidente. Pasamos al punto número cuatro, que serían puntos varios. Ya agotamos el tema que presentaron como punto vario, que era en relación a los servidores públicos de recolección de basura. Y no sé si hay algún otro punto vario. Yo de mi parte no, ustedes tampoco. Perfecto, gracias, presidente. Entonces, pasamos al punto número cinco, que sería la clausura. Gracias, secretario. Entonces, siendo la una de la tarde con veintisiete minutos, damos por clausurada esta sesión número treinta y cinco de la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación de este lunes diecinueve de abril. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, cuídense. Nos vemos el miércoles en la misa, quien guste. Miriam, ¿sí a qué hora es? Es que...